Que ellos van a mi casa y no me dan ni uno. Entonces ellos lo invitan a su casa, los bugarrones. Le compran chivas, le compran negro, doble bla, tú supiste, le compran droga, le ponen bien, le compran tenis y todo. Y lo ven un día, va a bacharle y no lo ven más. ¿Y tú nunca le has comprado nada a ningún bugarrón? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Tú no le compras a usted ni sitios? ¿Quién? Yo, pero no lo he comprado yo para mí. No lo he comprado yo para mí. No hay vida, entonces, los bugarrones no tienen vida contigo. ¿Conmigo no? El bugarrón que cree que se va a subir para mi casa y que se va a vaciar, va a comer, se va a llegar a algo. Mejor que ni suba porque lo puedo tirar de la tercera. ¿Nada más se vacía? Claro que sí, eso sí hay. Porque tengo muchos condones. Y están locos por vencerse, me tengo que cambiarlo. Tengo que darle rápido. Gaby, Gaby, una pregunta. ¿Y tú has estado con dos o tres hombres juntos? ¿Cómo? Que se ha estado con dos o tres bugarrones juntos. Esa la verdad, yo tuve con seis y fue el otro día que me di cuenta. ¿Con cuánto? Con seis, fue porque el otro día me di cuenta. ¿Con seis juntos? Sí, fue porque me di cuenta cuando tenía 18 años. ¿Y cómo tú amaneciste de por ahí entonces? No, porque yo te voy a decir la verdad, yo amanecí porque yo estaba viviendo ese día, fue un 24 de diciembre, y yo me encontré a las seis de la mañana del otro día. Entonces, cuando yo me levanté, ese mismo día que yo me levanté, a las nueve de la noche, yo me voy a los cuentos. Fueron nueve, fueron seis, fueron nueve, fueron seis. Pero después que yo hablé con ellos mismos, me dijeron que eran seis. ¿Eran seis? Seis. ¿Eran como poquitos, verdad? Yo, bueno, para como yo estaba, yo los hallé poquitos, sí. Porque si eran seis, yo no me acordaba. ¿Eso es el único junto? ¿No ha tenido más? No, de ahí para qué me vas a restringir porque tú sacas una tenencia de su noviecito y tú su coso y su frisa. Estamos con... Gabriel Onlay de Menker. ¿Grabiel qué? Onlay de Menker, la aguja del este. ¿Y ese no? ¿Ese era tu apellido? No, esos fueron los jefes que me declararon así, como la aguja del este. Y lo más cercano me dicen la greca. ¿Y por qué te dicen la greca? Porque todavía supuestamente tengo la gomita. Ya tú debes saber. Ah, pero como te seguía diciendo, mi amor, yo estaba en Bávaro, me confundieron con un pájaro, yo no vendía droga. Se me tiró la dirección, fue, gata, paga, gata. Y cuando me tocaron la puerta me dijeron, mírame, es la policía. Yo no lo creía, para mí eran los amigos míos. Entonces, cuando yo por abajo breché, que yo vi esa bota negra, tú supiste que yo volé por atrás, por la ventana. Eso sí que haya explotado. Ellos me llevaron así, porque son unos desgracimados, los de la NCD. Así mismo me llevaron para Namuji, güey. Pero ellos creen que me hicieron un daño, me hicieron un favor, porque si tú supiste allá, yo tenía cinco amarillos. Y gente que me hace la diligencia afuera, para que sepa. Pero ya tú debes saber, todo lo que yo pasé ahí. Cogí, hombre, que eso fue lo último. Ya yo me puedo morir. ¿Y qué tiempo duraste el preso? Un año y tres meses, y después de eso salí, hice a mitad, viví en Higüey, me casé, tuve un día, vine corriendo, dejé todo botado allí, vine para acá de Cacarro y de Granado. ¿Ah, pero tú te casaste en Higüey? Claro, yo vivía con un mercadero. Lo sale de un granosí, pero viví mucho tiempo con él, como dos años. Ya, Gaby, echa para acá, ven, echa para acá. Gaby, ¿a qué más tú te dedicabas allá en Higüey? Bueno, yo allá trabajaba en el Hotel Coquillo, limpiaba, vendía a las mujeres para adelante, y cuando no habían cuero, yo me ponía ahí, antes se ponían los cueros y hacía mi diligencia. Tú supiste, tenía a mis amigas, les pedía, dame 50, me daban 100, le iba y le cambiaba por el punto, y yo me ponía lo mío, y vivía sobre el día a día, así, pagaba 250 pesos de habitación diaria. Tú supiste, hacía todo mi ruido y todo mi vaina. Un sobreviviente no me dejó morir, mi amor. ¿Y cuando, ah, pues tú negociabas mujeres allá? Claro, yo la vendía, yo la vendía. El hombre me decía que le iba a dar 500, le decía, ven que te van a dar mil. De allá vinieron con los gritos y tenían que darme lo mío también. ¿Cuándo te buscaban en ese negocio? Me buscaba 300 y 250, aparte de lo que ya me daban, que vienen siendo como 500, pero yo vendía 7 y 8 y 10 en el día. Ah, pues tú te buscabas. Claro. ¿Ese era tu empleo de allá? Ajá, porque tú sabes que yo no fui con una profesión para allá, no fui con un currículo. Pero Vitae, yo sí fui con uno, con el personal, pero no con el Vitae. Entonces no puede entrar a una empresa ni nada. Yo viviera de los rejuegos con las mujeres, con los cuercos, con los tigres, todas esas cosas. Y sacando a las mujeres para la discoteca. ¿Y después saliste de la cárcel, a la que te he dedicado? Yo me dediqué, bueno, como te dije, viví en Higüey, me casé con un tigre, hice un lío y vine corriendo para acá. Aquí me realicé, trabajaba en una fábrica, me botaron y ahora tú sabes, vivo de los mandados, haciéndole diligencia a la gente, me mandan a hacer una diligencia, voy y la hago para acá, también gano 300, 200, llevo un son de 100 para pagar mi habitación, porque vivo en una habitación, estoy pobre hasta ahora. ¿Y qué tipo de lío fue que tú hiciste allí en Higüey? Ah, no, mi amor, tú supiste, una mujer, que era amiga mía supuestamente, nos pasaba una comida, y de repente el marido mío me dice a mí que se va a casar con ella, y ella se va a casar contigo, no te preocupes, se va a venir. Le entré a planazo, le dije, te veniste en sangre. ¿La partiste? Claro. Yo le dije, toma, para que te venga dos veces. Se vino en leche, ahora también se vino en sangre. Llego primero que yo aquí a la capital, cuando yo vine por ahí ya, por la romana, que yo llamé para acá, me dieron que ella estaba aquí en el Dario, o sea, que llegó primero que yo. ¿Y el marido tuyo no lo hiciste nada? No, yo no lo dejé, eso no vale la pena. Él tiene que darle gracia lo que fui yo que le salvé, para mí ese granjo que él tenía, que ni la familia querían vivir con él, para que sepa. ¿Por qué tú le salías tanto? Oye, muchachos, yo le decía a él, porque él era mercadero, y yo le decía a él, mírame, trata de un poco de carne de red de allá del mercado, y cuando venía se la ponían ahí, porque se bañaba. Y cuando abrió los brazos así, esa carne verde. Eso es lo primero que tiene que agradecer a mí. ¿Qué tú crees que yo pueda hacer en un caso así? ¿Y qué tiempo fue que tú duraste allá en Higüey? En Higüey yo duré dos años con el casado. ¿Dos años con él? Pero yo digo, aparte, aparte, por todo, por todo. Por todo, ¿no? Porque yo vivía en Bávaro, en Bávaro yo duré dos años y seis meses. Y entonces caí preso, me llevan para Higüey, y hice un año y tres meses, y después duré dos años y seis meses más en Higüey. ¿Y te quedaste en Higüey viviendo? Ajá, tú supiste, después le di a la tip y vine para acá. Todo lo mío votando, todo lo mío votado para allá. ¿Y en Bávaro, en Bávaro, qué era lo que tú hacías? No, porque yo lo que era que vendía, en Bávaro, yo lo que sé era que vendía los cueros también. Ok, ok. De acuerdo, de por aquí tú supiste que estaban en Calixto y la realicé allá. Algunas me salieron cuervos, tú supiste que me querían matar y todo, pero la realicé y todo. Pero tú supiste, me confundieron con un pájaro, que era mayor que yo ya, que vivía donde yo vivía y vendía drogas, y se tiró la dirección y me llevaron a mí. A verme a mí con el plumero y vuelto un ocho ahí sentado, imagínate. ¿De que tú eras el pendejo? Ajá, yo lo dejé que me llevara. Y yo creo que me hicieron un daño, muchacho. Porque después que llegué a la cárcel, mi amor, tú supiste, me halló un héroe que me hizo una compra. Me halló un tipo que yo lo conocía de Bávaro, mi amor, y me hizo otra compra también, tú supiste. Me daban mis tiquecitos y toda mi vana. Hacía, tú sabes, mi rejuego por mis tiquets y las vivitas que se usaban allá adentro. Y todo, y así era que yo sobrevivía. Y nadie me llevaba vana, ni el gato, ni me visitaba. Ah, pues te fue bien allá en la cárcel. ¿Y te gustaría volver para allá? Bueno, no me gustaría volver, pero sí, me toca la oportunidad, me lo gozo, porque ya yo me adapté. Tú sabes que es un atraso cuando no estoy encerrado. Pero si me toca, yo trato de no ir, pero si me toca, me lo gozo, porque yo sé cómo se vive el sistema carcelario. ¿Y aquí a qué te dedicas? No, aquí ahora mismo yo me estoy dedicando a que trabajo en una casa de familia, tres veces a la semana, eso me dan 6.500 quincenal, y toda la noche voy allí a otra casa y hago una cena, y me ponen 4.000 quincenal también. Con eso pago mi casa, aparte de los rejuegos que yo hago diarios. Y así es mi rejuego. ¿Y qué es lo que tú haces en la casa de familia? Oh, yo friego, trapeo, plancho, lavo, hago de todo. Te hago un loki de las tres carnes, todo, yo te hago todo, lo que estás tú con una mujer. Ah, pues tú eres duro, entonces. Esa es completa, jamón quesipollo. El Javi, estamos aquí con el Javi, mi gente, ¿qué ustedes opinan de este personaje? Pueden comentar ahí abajo, mi gente, a sus comentarios de Javi, Javi. Javi, cuéntame, cuéntame, ¿cuál es tu día a día? Aparte del trabajo. No, porque es que un ejemplo, cuando yo voy a trabajar tres veces a la semana, yo me trabajo lunes, martes y viernes, ¿verdad? Pero hasta las cuatro de la tarde, cuando llego a las cuatro de la tarde, entonces yo voy a mi casa, me baño y hice un sueñito y cojo hago la cena. Entonces voy después por ahí, mi amor, me voy a buscar el amigo mío, que aspejo por ahí, porque tú supiste que relajo mi mente también y todo, y así mismo me lo hago. Entonces me llaman amigos, me dicen, consígueme una tipa. Tú supiste, me ponen mil quinientos, aparte de lo que le quito a ella y todo. Y ese es el reguego que yo hago a día a día. Como ahora, yo fui allí, a un hombre yo le llevo una mujer, él me dio trescientos. Como a ella le van a dar mil, entonces, por hacer el servicio, ella me va a dar doscientos, yo ya me gané trescientos, gasto cien en cena, porque tengo mi gaito, mis cosas allá, doy cien de San, y los cien los dejo ahí, de reserva, tú sabes cómo es. Ah, pues tú eres proxeneta. Proxeneta no, yo lo que hago es mi diligencia, yo no me la voy a morir a nadie en mi barrio. Oye, aquí en mi barrio no me la voy a morir a nadie. Y en uno lejos por ahí, más muchachos, que hago más mi diligencia, porque nadie me conoce. Javi, Javi, en algún tiempo, ¿tú has delinquido? Tú sabes que uno pasa por muchos procesos cuando uno está en la calle, y todo. Yo nunca fui, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada, ni nada, tú sabes, porque yo siempre he dicho que para hacer lo mal hecho, yo mejor robo. Y yo un día me monté un... Una pregunta, ¿cómo que para hacer lo mal hecho, mejor robo? Para hacer lo mal hecho, yo mejor robo, porque imagínate, oíste. Pero, Javi, Javi, una pregunta, ¿y robar no es hacer lo mal hecho? Sí, pero no tan así. ¿Cómo es? Como tú traes con un agente, porque tú sabes una cosa, lo mal hecho, cuando tú traes con un agente, le das golpes por los suyos, pero si tú ven una onza pegado, y el viejo se te pega de lado, y tú sabes que la cartera tiene fea con la carterita, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Quita la carterita, y enganchártela tú, y cuando la vaina deja la maquillón, entonces tú te desaparte, y la cartera se va contigo. ¿A botar un carterita? No, no soy carterita, porque nunca terminé el curso, pero yo cogí mi curso. Maldito, loco. ¿Y cuántas carteras has quitado, Javi? No, quitado, no, se van conmigo. ¿A que se te pegan? Se recuerda que en la mera cadenita, yo con la adenita pongo las cadenitas para que se me pegue ahí. Tú sabes que los viejos usan una cartera con una cadenita y una cosa, entonces yo me he pegado así, y yo lo que hice fue que el viejo estaba pegado de mí, agarré la cadenita, le enganché del broche al mío. Tú supiste, cuando la guagua se vino a mover, yo me dejé partir y la cartera se vino conmigo. ¿Y si no tienes esa cadenita? Bueno, mi amor, yo no me he tomado, porque yo no sé qué le llamo, yo soy un tigre, yo tengo mi certificado de obra pública de la calle que he tenido, yo me puedo graduar, claro. A mí no me faltan en la universidad y no me aceptan. Entonces tú nada más has quitado cartera, no has hecho otra cosa. No, que no he quitado cartera, que se van conmigo. Ah, todavía, a ti nada más se te pegan la cartera, ya no has hecho más nada. No, no, nada de eso. Yo no he vendido drogas, ni atracados, ni nada de eso, porque a mí me gusta trabajar honradamente. Es más, yo prefiero mejor pedítelo y todo. Más fácil me voy para la avenida de España y hago mi diligencia también, el día que nos hallo, porque yo también bajo para vivir y hago mi diligencia. ¿Y qué tipo de diligencia usted hace en la avenida de España? Ah, mi amor, yo me paro ahí, se paran los viejos y tú sabes, y te llevan, te llevan y te traen con cuartos. Ah, pues tú picas. Pico, yo siempre he dicho en Gaby, hey, mi gente, en Gaby es un tigre. Ah, pues yo creía que tú no picabas, Gaby. Claro, porque tú te pones a pensar, las hormigas son más pequeñas y pican, y porque uno que es más grande y se puede mover y todo, no puede picar. Gaby, y cuando tú vas a la avenida de España, más o menos, ¿cómo cuánto tú picas? No, eso depende, porque yo bajé hoy y no piqué nada. Ah, sí, me se aplicó mucho el agua del aguacero que cayó. Ah, y no picaste, pero bajaste. Pero bajé, porque no hay peor diligencia que la que no se hace. Ya, hiciste tu diligencia. Hice mi diligencia. ¿Y no tienes maridos, Gaby, tú? Ay, no, mi amor, eso es compromiso, los bugarranos se te acuestan en la cama y tú quieres que lo mantienes, entonces tú lo mantienes, le compras ropa y tienes que aceptar que te lleven la mujer y que tú le esperes afuera. ¿Y novio? ¿Di qué novio? No, no tengo novio, yo tengo pargos, o sea, pargos son los que se mantienen fíjos contigo, que no es que te dan pero es que tú necesitas andar contigo ahí. Yo, tú sabes que yo tengo mi centro de acopio ahí, en mi casa, yo tengo mi centro de acopio ahí, en mi casa. ¿Y van los bugarrones allá? Claro, yo saco gripe, todo y leche. ¿Qué es lo que tú sabes, Gaby? Gripe, todo y leche. ¿Qué ustedes opinan, señor, de Gaby? Una chelcha, Gaby, mi gente, ¿verdad? Gaby, Gaby, cuéntame, entonces, pero tú le cobras, una pregunta, Gaby, tú le cobras doble a esa gente porque ellos no tienen que pagar hoteles ni nada. No, porque cuando yo los llevo a mi casa, un ejemplo, si ellos me dicen a mí, cuando yo me meto una GPT y me dicen a mí, mírame, yo le digo a ellos, me dicen a mí, ¿para dónde que nos vamos? Y le digo yo, ¿cuánto que tú me vas a dar? Y me dicen que un ejemplo que me van a dar 1,500, y yo, vámonos para mi casa, entonces, cojo los 1,500 porque él me dice que va a dar los 500 de la cabaña y 1,000 para mí, entonces, yo le digo que lo vamos a hacer en mi casa. Y salir ganando porque se le quedó el reloj. ¿De liquidate? No, se lo voy a devolver. Yo soy pobre, yo no soy igual que él que tiene un cuarto, yo no trabajo ni nada. Yo lo que vivo de día a día y del joseo y haciendo mi diligencia. Yo ahora voy a sobrevivir por las mujeres. Ah, verdad, así que tú eres proxeneta. Sí, yo hago todo tipo de diligencia. Yo lo que no robo más tiene que vender droga, pero te hago todo tipo de diligencia. Y si yo te digo consígueme una, una mujer de ahora mismo, ¿tú me la consigues? Sí, depende, porque mi amor, hay mujeres que son de 350, hay unas que cuestan 500, unas 750 y unas de 1,000. Aquí en el barrio no se encuentran, muy difícil no encontrar una mujer que tú le puedas dar 3,000 pesos. Ah, pues tiene una tabla y todo. Claro, mi amor, porque tú califica a las mujeres, porque no me digas tú a mi que tú una mujer andando en Cali, con los pies de este con un pantaloncito corto, que tú no sabes qué colorera con una blusita de tirito y con los pelos por ahí, dime, y con un ganador de 35 pesos digo que tú le vas a 3,000 pesos y le vas a llevar a un restaurante. No me digas una cosa así, son mujeres que tú le puedes decir, vámonos para allí y venla, ya para el pica pollón de María, le da 200 pesos, come una cola real para que te lo vaya bajando y que vaya sobando y ayer en la cabaña le da 500. ¿Y tú lo consigues de 3,000? ¿Eh? ¿Yo lo consigo de 3,000? Sí, yo lo consigo de 3,000. ¿A dónde? Oh, por una página que yo me meto. Ah, por una página. No, porque yo hago mi diligencia también por ahí, por esa página. ¿Y a los tigres de aquí del barrio? ¿Tú la consigues por ahí? También, claro, acá hay muchos que son casados y yo le consigo a sus mujeres. Sí. ¿Y cuáles son esos? Ay, no, espérate, que yo no puedo tirar porque es de ellos que yo vivo, porque tú sabes, yo yo vivo más que de las mujeres, porque las mujeres nada más me pagan cuando yo le consigo la diligencia. Pero yo yo lo veo en la calle y lo muerto. Lo veo en la discoteca y le digo que me la mandan y me la mandan para mantenerse frío conmigo. O sea, que me dan más beneficio que ellas. ¿Me dan más beneficio que las mujeres? Claro que sí. ¿Y esas mujeres que tú le vuelven, ¿cómo son esas mujeres? ¿Easas son de 300? No, porque depende, porque la que yo lleve allí cuesta mil. Ah, ¿Esa cuesta mil? Sí, esas le van a dar mil pesos ya. Y yo cobre 300 por bucala. Entonces, ella, cuando termine ese servicio, ella tiene que llamar y llame doscientos pesos, porque si no la saco a buscar y le dio una rata que se la lleve el diablo, que aquí no es de muchacho. Ah, pues ya te está buscando 500 ahí. ¿500? Claro que sí. ¿500 te está buscando? Pues claro, 500 completicos. Y ella a mil. Y tiene que darlo y moverlo bien movido. ¿Y en ese negocio tú te buscas diario? Eh, no. Yo me busco tres, cuatro veces a la semana. ¿Por eso es casi diario? No, casi, porque como está el día a clic, así, tú sabes, cuando te lo dio así, frío y todo. O sea, que los hombres se le meten su deseo y sus cosas y ellos van y caen y allá y todo y me llaman la diligencia porque te mandan a las mujeres para los campos para hacer su diligencia contra la mujer. Porque ellos son así. Hoy, hoy, esa fue la primera hoy. No, esa fue la número tres porque la primera la llevé a las nueve de la mañana al hotel de la carrera. Esa era de 500 y por eso me dieron uno y medio y cuando salió ella me dio uno y medio a mí. Yo me busqué trescientos. Ah, pues ya van tres hoy. Claro. Ah, pues tú te has buscado tus menudos hoy. Ah, por eso que yo te digo que yo hago mi día a día. Yo en mi casa tengo arroz, aceite y pollo y mi neverita y chica y tengo trescientos más y ahora ya me he traído doscientos pesos más. Tú te has coronado. Coronado, no. Yo estoy de gantel ahora mismo. Yo creo que no tengo un trabajo, un trabajo fijo que yo firme un contrato. Gaby, una pregunta, Gaby, ¿y los problemas en la calle? ¿No tienes par de problemitas? Lo que tú sabes que vamos a suponer, yo te voy a decir que no me lo bajan a nadie porque tú sabes que hay pájaros que tienen sus microempresas aquí y todo. Entonces tienen más que uno, son más bellos que uno y viven arriba de uno porque yo no tengo la culpa que los bogarrones se vayan para mi casa a gatarlo conmigo. ¿Tú sabes que se llenan con uno? ¿Pero qué tipo de problema más o menos hacía en la calle con esas mujeres? Ah, no. No me busques. porque tú sabes que hay hombres que la contratan por media hora y quieren durar con ella el día entero y nadie ande en eso, en frisamiento. Uno es joven todavía no se puede frisar en ningún lugar que tú no te vayas a asegurar con una casa y un par de pesos heavy. ¿Entonces tú le quitas los bogarrones a los otros pájaros? No, ellos van a mi casa. Yo no salgo a buscar. Ellos llegan solo a mi casa y no les doy lo mío ni nada ni se tienen que comer lo mío porque de que llegan allá clavo toda la comida y clavo todo y guardo los cuartos y encuentro los cuartos y todo. Porque tú vayas a mi casa me va a usar y también tengo que dar todo lo mío. No, jamás. Ellos no se comen la comida pero se comen otra cosa. No, mi amor, es que la calle no es de ahora. Se comen otra cosa. Ah, sí. Yo aparte de ahí tengo mi centro de acopio. Yo les saco su leche. Gaby, vengan que echa para acá, Gaby. Gaby, entonces, tú tienes más roces que los otros maricones. Yo no sé que lo que yo tengo porque yo no tengo ninguno. Yo veo una habitación en una cama no tengo más nada y ellos tienen de todo en su casa. Vayan a del Hugo, tienen microempresas, andan laqueados con lentes que cuentan hasta 7 mil pesos y ven arriba de uno. Tú lo ves que le pasan por el agua y le pegan la cerveza a uno y uno no anda en problemas, uno lo anda en su operación y en estar tranquilo y estar bien en su bienestar. ¿Pero son los bugarrones que hacen eso? No, los maricones, los maricones finos de aquí de Elizabeth. Ah, ¿los son los maricones que te hacen eso? Los maricones finos, los maricones finos. ¿Pero eso es celoso? No es culpa mía, ellos le quillan él, que ellos van a mi casa y no me dan ni uno. Entonces, ellos lo invitan a su casa, los bugarrones. Le compran chivas, le compran negro, doble bla, tú supiste, le compran droga, lo ponen bien, le compran tenis, todo, y lo ven un día, va a bacharle, no lo ven más. ¿Y tú nunca le has comprado nada a ningún bugarrones? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Tú no le compras a usted ni sitios? ¿Quién yo? Pero no lo he comprado yo pa' mí. No lo he comprado yo pa' mí. No hay vida, entonces los bugarrones no tienen vida contigo. ¿Conmigo no? El bugarron que cree que se va a subir para mi casa y que se va a vaciar, va a comer, se va a llegar a algo, mejor que ni suba porque lo puedo tirar de la tercera. ¿Nada más se vacía? Claro que sí, eso sí hay, porque tengo muchos condones y están locos por vencerse, me tengo que cambiarlo, tengo que darle rápido. Gaby, Gaby, una pregunta, ¿y tú has estado con dos o tres hombres juntos? ¿Cómo? Que si has estado con dos o tres bugarrones juntos. Es la verdad, yo tuve con 6 y ahí fue el otro día que me di cuenta. ¿Con cuánto? Con 6, fue porque el otro día me di cuenta. ¿Con 6 juntos? Sí, fue porque me di cuenta cuando tenía 18 años. ¿Y cómo tú amaneciste de por ahí entonces? No, porque yo te voy a decir la verdad, yo amanecí porque yo estaba viviendo ese día, fue un 24 de diciembre y yo me encontré así la mañana del otro día. Entonces, cuando yo me levanté ese mismo día que yo me levanté a las 9 de la noche, yo me voy a los cuentos. Fueron 9, fueron 6, fueron 9, fueron 6, pero después que yo hablé con ellos mismos me dijeron que eran 6. ¿Eran 6? Sí. Eran como poquitos, ¿verdad? Yo bueno, para como yo estaba, yo los hallé poquitos, sí, porque si eran 6 yo no me acordaba. ¿Eso es el único junto? ¿No ha tenido más? No, de ahí para que me haces restringido porque tú sabes que uno ha tenido su noviecito y tú sus cosas y su frizamiento, porque una vez se friza por tiempo también, pero yo no soy una gente que no me frizo ni que por mucho tiempo. Yo te me puedo frizar por dos años, un año, porque ya cuando tú te das dos años con la gente, tú lo que lo ves y te das notas. ¿Y cuántas veces tú te has casado? Yo, yo me he casado tres veces. ¿A dónde aquí? Yo viví en Bávaro con uno, mi amor, me casé en Iguay con ese y aquí vivía con otro. ¿Ah, pues ha sido dos veces? Tres veces, me casé en Bávaro y me casé en Iguay y me casé aquí. Ah, ok, ok. ¿Y por qué lo dejaste? Ah, mi amor, porque me creemos habilidad, tú le compras ropa. Óyeme, le compras ropa, le compras comida. Óyeme bien, lo pones bien y te sacan para afuera y te ponen un segundo que quiere hablar una cosa como que hay indio. Pero tú me dijiste ahora mismo que ningún bocarrón. No, encima de ti. No, porque esa es mi experiencia, porque ya yo lo viví eso, esa es mi experiencia, ya yo lo viví. Ah, ¿por eso es que tú dices eso? Ajá, porque ya yo lo viví. Yo te lo dije a ti que ya eso pasó. Ah, pero lo hice. Claro, lo hice, pero ya no estoy en eso. De 2000 para 2014 para acá, ya no ha pasado más eso. ¿Te dolió eso? ¿Te dolió? Claro que sí que me dolió. ¿Y dinero? ¿Y dinero le daba dinero también? ¿Qué no? Oye, el bocarrón que me encontró en mi casa. pues yo digo con lo que tú vivías, tú le compraba ropa y le daba dinero. Sí, sí, no, no me daban dinero. Nada más me daban cajetas, tú supiste, me desgranaban desgranado, me volvían nada, me picaban como si fuera pipián. Ah, no, ese era el pago de ellos, lo que tú le comprabas. no, mi amor, que hay demasiados hombres. A ellos se les olvida que Dios lo primero que hizo fue un hombre, y de eso hay más. ¿Y cómo a ti te gustan los hombres? Bueno, a ellos me gustan morenos, grandes, flaquitos, tú supiste, que cuando caminas de en la hora del reloj, se le mueve para aquí para ir de fa. Tú supiste cómo es. A ellos me gustan esos flacos que andan con su reloj al frente. ¡Oh, Dios! Yo no me cojo un hombre para sentirme bien, yo cojo un hombre que me dé los recuerdos, que cuando llegue a mi casa yo me tenga que ver una discopla y acotarme. ¡Ay, Dios! ¡Qué maldito! ¡Qué vaina con este hat! ¡Con Gaby! ¡Gaby, chas para acá! ¡Gaby, chas para acá! ¡Gaby, porque tú no eres fácil, Gaby! ¿Es así que te gustan entonces? Mira, ni todo, ¿eh? ¿Así que te gustan entonces? Claro que sí. ¿Y no te debaratan, Gaby? Claro, porque yo en mi casa tengo mi botiquín, yo tengo. Tú supiste, yo tengo, yo tengo mis casas, tengo mi, mi, mi azufre, mi gana, me doy mis vapores, me debo mi patilla para la infección, tengo condones de colores, condones masajistas que traen bolitas, tú supiste, condones iluminados, todas esas cosas, yo me cuido y me pongo también mi obra de cristal de sabla y tengo mi culito sano. Oye, pero hey, mi gente, ¿están escuchando a este hombre? Este hombre no. Digo, digo, ¿están escuchando a Gaby? A Gaby, a Gaby, ¿están escuchando a Gaviota? ¿Gaviota? ¿No qué estás diciendo? Sí, Gaviota. Ah, ¿están escuchando a Gaviota? Miente, hay mujeres, aprenden de Gaviota. Gaviota, déjale un mensajito a las menores de ahora y a los maricones también. Bueno, a los cueritos yo les voy a decir, si tú sabes que tú vas a salir para la calle con una chancleta y un vestidito corto de 150 y con un lambebaca de lado y que a veces pica un hombre de 3 mil pesos o hay un viejo, quédate en tu casa, mi amor. Y a los maricones de aquí de la Isabeleta yo les digo, si tú tienes tanto dinero, tú eres la que más gusta, eres fino, sos perfume de 7 mil pesos, perfume de camión y toda la cosa, ¿por qué tú vives arriba de mí que no tengo nada y que soy carbo? Dime. ¿Por qué? Dime. ¿Cuál es el dolor? Dime, ¿cuál es el dolor para llevarte tu patilla para tu dolor? Mi gente, aquí estuvimos con Gaviota, mi gente, ya escucharon a Gaviota, así que dejen sus comentarios sobre Gaviota, que Gaviota es una leyenda en Bávaro, en Igüey, ¿dónde más? En la cárcel, en todos los lados. A mí no me quieren por Sur ya, a mí no me quieren por Sur y todo. Me pueden seguir en Tito como Galactico RD, en Facebook como Gabriel Online y ya todos saben, ahí encontrarán todos los videos y todas las cosas. Ya. que se hagan en la cárcel, en la cárcel, la cárcel, la cárcel. Gracias.